Ícono de la hotelería cubana en el mayor destino de sol y playa del país, el Sol Palmeras bulle de actividad desde su reapertura a inicios de julio. Nosotros abrimos el día 6 y nos marcha estupendamente. De hecho, ya tenemos cerrado este fin de semana y el próximo. Cerrados, estamos acostumbrados a tener entre 1.200 y 1.300 clientes, pero ante los nuevos protocolos y para ofrecer una mejor seguridad, estamos en 750, 800 clientes. Tras varios meses de confinamiento, los clientes vuelven a disfrutar de las bondades de la instalación a partir de rigurosos protocolos de seguridad sanitaria. Las habitaciones muy buenas, el buffet, la bebida, todo está bastante bueno y todo bien abastecido. El servicio es súper buenísimo, buena atención a los clientes, buena seguridad con el tema del coronavirus. Donde quiera que usted va en el hotel, existe su gel con alcohol en todos los lugares, hasta para montarse en el ascensor, en el restaurante, mesa buffet, en todos los ascensores. Existe el aditamento para desinfectarse las manos. Me parece que nos tienen muy bien protegidos y que no habrá ningún tipo de problema si continúan con esas medidas de esa manera. Inaugurado por Fidel Castro el 10 de mayo de 1990, El Sol Palmeras fue el primer hotel construido en sociedad con una empresa española. El comandante en jefe nos dejó aquel día la misión de ser un ejemplo, de ser la guía y de ser la escuela para el turismo. Y durante todo este tiempo ha tenido una ocupación y unos resultados fantásticos. Ahora, después de este problema, de esta pandemia, pues no nos queda más remedio que reinventarnos, pero pueden estar seguros que Palmeras volverá a resurgir como años anteriores. Y creo que en la misma medida que nuestros clientes nacionales salgan contentos, eso nos servirá también nosotros de base para que nuestros clientes extranjeros vengan con más confianza, vengan con más deseo de venir a Palmejo. Correspondencia entre calidad y precios, altos índices de repitencia de los clientes y la prestación de servicios desde un concepto de sostenibilidad.